¿Sí o qué? ¿Sí o qué? La final la toca a Edgar Así que el ruido Para la final de Prince Parchipel Volumen 8 Chimney, Manny Hatch Christian Rockers y Malagaster Vamos a esa palma ¡Ese ruido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos cierran la feria! ¡Vamos! 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 Última punta ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Chap! ¡Fú! ¡Gracias! ¡Gracias!